Hola chicos, muy buenas. Bienvenidos al canal de YouTube de la LVP. Volvemos con un nuevo capítulo de ¿Quieres subir de rango? Hoy no vamos a tener ningún invitado. Hoy voy a responder a una pregunta que muchos de vosotros me habéis lanzado y que me ha sorprendido porque pensaba que esto estaba más claro, así que quiero responderla antes de avanzar en próximos capítulos y que os quede bien claro. Lo que hoy vamos a explicar es cómo funcionan las replays en CSGO, cómo conseguir replays de jugadores profesionales, de equipos profesionales para verlas y en qué tenemos que fijarnos en esas replays para poder ser un mejor jugador, aprender de nosotros y también aprender de lo dicho, de los jugadores profesionales. Ya digo, es una cosa bastante sencilla, pero algunos de vosotros me habéis lanzado esta pregunta y no os termináis de aclarar, así que me voy a dedicar, voy a dedicar este programa a explicar brevemente, eso sí, cómo funciona el tema de las replays en CSGO. Así que, si os parece, vamos directamente para el juego. Yo ya lo tengo por aquí abierto y simplemente es muy sencillo. Voy a crear una partida para que veáis, una partida offline con bots simplemente, para que veáis cómo se hace. Lo primero que tendréis que hacer, por supuesto, es tener la consola activada. Eso sí, recordad, la consola donde metemos los comandos, si todavía no sabéis muy bien cómo funciona, aquí mismo en el canal tenéis el programa CSGO, por donde empiezo, donde expliqué cómo funcionaba el tema de activar la consola en CSGO. Así que si no lo sabéis, no os preocupéis, es muy sencillito, pero bueno, yo ya tengo por aquí activada mi consola, voy a contar que vosotros también la tenéis lista y preparada. Pues es muy sencillo, estamos en la partida, imaginaos que esto fuese una partida competitiva, una partida que yo quiero grabar y evidentemente lo que tampoco quiero es si mi PC está un poco mal, pues no quiero que se me ralentice. Entonces para grabar una partida simplemente abro la consola y escribo el comando record y pongo un nombre que quiera, nombre de la demo, por ejemplo. Así que tal cual, le doy aquí. Le llamamos demo a la replace, pues bueno, lo llama así el juego. Veis que es una extensión punto dem, así que en este momento pues se estaría grabando la partida. Simplemente jugáis vuestra partida, hacéis lo que tengáis que hacer y después a la hora de terminar, cuando ya hayáis terminado el encuentro y querráis parar la demo, yo os recomiendo parar la demo por si acaso, porque puede dar algún fallo, puede dar algún problemita si no la paráis, pero bueno, creo que se para igualmente, pero aún así yo os recomiendo siempre escribir stop al final del partido y veis que ahí se completa la demo, veis y ya está. Simplemente pues ha grabado aquí pues 35 segundos de tiempo. Tan sencillo como eso, el comando primero record para empezar a grabar y después de record escribimos un nombre. Eso sí, en el nombre no puede haber espacios, recordadlo, si queréis poner un espacio, pues usáis un guión bajo entre las palabras y después cuando terminamos, pues escribimos stop y punto. No hay más misterio. Así de fácil y sencillo. Esta es una demo que como es Simbots y tal, puede dar algún bug, alguna cosa, así que para explicaros cómo funciona la reproducción, ya me he bajado una replay para poderoslo explicar fácilmente. Antes sí que había comandos directamente para reproducir, ahora tenemos una interfaz, una ventanita muy buena que es, escribimos aquí en el comando demo UI, así, demo UI como suena, ya lo veis, y veis que se nos abre esta ventanita aquí a la izquierda. Y tenemos un botón de load para cargar la replay que queramos. Por ejemplo, yo voy a cargar esta de aquí, que ya sé que no me va a fallar, pues es una replay normal, Titan contra Nip, así que simplemente le damos y le damos a play para que nos cargue la partida. Como veis esta ventanita la podemos recolocar donde queramos y tiene bastantes, bastantes cosas interesantes, como podernos ir directamente a la siguiente muerte. En este caso me ha troleado un poquillo, pero simplemente nos dirigirá cuando ha sido la siguiente muerte y quién la ha ejecutado. Podemos pasar también directamente a la siguiente ronda, más rápidamente, y tenemos controles para hacer que todo vaya más rápido o más incluso a cámara lenta, como podéis ver. Cosa bastante chula para que nos quede todo bien claro. Así que, tercer comando del que hablamos hoy es este demo UI, que ya os he explicado. Además, si podéis cerrar la ventana, podéis seguir haciendo lo que queráis, viendo el partido, etcétera, que siempre lo vais a poder recuperar con el comando demo UI. Ahí está, ahí podemos darle a stop, por supuesto, y se parará y nos iremos al menú. Así que lo dicho, tres comandos. Record, con el nombre de la demo para grabar, después stop para parar la demo y, por último, demo UI, todo juntito, para activar esa ventana y poder reproducir nuestras replays. Una cosa extra, y es que en este Counter Strike también se ha incluido una ventana, que es esta ventana de espectador, donde vais a poder bajaros algunos partidos, igual que podéis ver partidos en directo. Por ejemplo, ahora se está jugando la DreamHack y podremos ver algunos de los partidos de la DreamHack en directo, pero además vuestros partidos aparecerán aquí, ¿vale? Aquí aparecerán los partidos de Matchmaking. En esta cuenta, como es la de espectador de LVP, pues no aparece ninguno, pero aquí vuestros partidos de Matchmaking aparecerán. Le podréis dar botón derecho y descargaroslos para verlos a posteriori. Así que un menú también muy útil. Si alguna vez se os olvida grabar una demo, una replay, que sepáis que los partidos que juguéis de Matchmaking se os quedarán aquí almacenados para que después podáis recuperarlos más fácilmente. Y además, en este menú tendremos la vista de todos los jugadores, mientras que si grabamos la replay desde nuestro punto de vista, solo podremos verlo efectivamente desde el punto de vista nuestro. Así que esa es una ventaja también que tiene el CSGO en este caso. Así que otra forma fantástica también de ver esas replays. Por último, lo que os quiero explicar es cómo conseguir las replays de los equipos profesionales. Como habéis visto aquí en el menú, pues ahora hay un torneo que está funcionando y podemos acceder a los partidos que están jugando ahora. Pero si queremos recuperar algo muy específico, en plan de me gusta mucho cómo ataca a Fnatic, me gusta mucho cómo defender, etcétera. Podemos buscar estrictamente un mapa, un equipo y ¿dónde hacerlo? Pues en la página que lleva siendo referencia desde hace un montón de años que es hltv.org. Os lo voy a enseñar a continuación para que veáis cómo funciona hltv.org. Es muy sencillito. Vamos a entrar en la web, vamos a poder filtrar y nos vamos a bajar un archivo para poder verlo a posteriori. Vamos para allá. Bueno, pues aquí estoy en hltv.org. Esta web, como ya os he hablado, lleva muchísimos años siendo la gran referencia de Encounter Strike, sobre todo para informarnos de cómo van todos los partidos. Prácticamente todos los partidos importantes que se juegan de CSGO en el mundo van a aparecer aquí reflejados de alguna manera. Y una de las mejores cosas que tiene, por supuesto, es la sección de replay, sobre todo la sección de GoTV Demos, donde encontraremos esas replays, vistas que podemos utilizar desde cualquier punto de vista. Aquí, por supuesto, tengo un buscador. Puedo buscar un equipo, el equipo que me apetezca, por ejemplo, TSM. Y aquí me va a encontrar por las últimas, las últimas replays de TSM, tan sencillo, tan sencillo como eso. Y os las podréis descargar, pues tal cual. Aquí, Download Demo. Y como veis, me baja un archivo .rar. Ese archivo yo lo puedo extraer hoy día, ya lo podéis extraer donde queráis, porque como habéis visto con esa interfaz, con el comando Demo UI, vais a poder encontrar el archivo donde queráis, buscarlo, darle al Play y poder reproducirlo sin ningún problema. Así que, página muy recomendable. Si no la conocíais, me extraña que no la conozcáis. Perdón, os he puesto el juego sin querer. Aquí está. Página muy recomendable, como os decía. Y aquí en replays, por supuesto, tendremos las últimas replays, las más famosas. Podremos clasificar, podemos buscar solamente un tipo de mapa. Por ejemplo, solo quiero ver DUS2, solo quiero ver un evento en particular para fijarme en cómo está el meta últimamente. No solo a los equipos. Así que, página más que recomendable para obtener esas replays de los equipos profesionales y fijarnos muy bien en lo que hacen ellos. Por último, lo que os quería explicar muy brevemente es qué hay que ver, qué es lo que tenéis que buscar en esas replays, tanto las vuestras como las de los jugadores profesionales. En las vuestras os voy a recomendar, sobre todo, que no os fijéis demasiado ni en vuestra puntería, ni en cómo de bien os salen las rondas, ni en lo bien que lo hace vuestro equipo y demás. Tenemos que fijarnos mucho en la toma de decisiones. Tened en cuenta que cuando vemos una replay, conocemos, evidentemente, nuestro punto de vista, pero también vamos a saber dónde están situados los contrarios. Para ello, entonces, cuando veamos nuestra replay, vamos a fijarnos muy bien en las tomas de decisiones que hacemos. Si hemos decidido entrar por un sitio y nos hemos dado cuenta que nos fijamos ahora que los contrarios habían hecho el apoyo al revés, eso es muy, muy importante. Y es lo más importante, me atrevería a decir, para mirar en una replay, es vuestras tomas de decisiones. No tanto, ya digo, si una táctica ha salido bien, si ha salido mal, porque cada partido es distinto y es muy difícil de analizar. Es cuando vamos a ir a ver las partidas de los profesionales, cuando vamos a ver las de los equipos buenos, digamos, donde sí nos tenemos que fijar qué estrategias están funcionando mejor, dónde encuentran los huecos estos equipos, cómo localizan los puntos débiles, qué jugadores son los que permiten abrir mejor las rondas, qué jugadores son los que más están fallando en defensa, cómo están tirando los humos, cómo hacen los despliegues, todo ese tipo de cosas son los que nos interesa ver en las partidas de los profesionales. Pero ya digo, cuando os dediquéis a ver vuestra replay, no sólo miréis, por supuesto, las que ganáis, sino también, sobre todo, las que perdéis para ver vuestros fallos, pero ya os digo, recomiendo, sobre todo, mirar el tema de qué tomas, qué decisiones habéis tomado, cómo han salido esas decisiones y si han servido para algo en el desarrollo de la ronda. Dicho esto, terminamos aquí un nuevo capítulo de ¿Quieres subir de rango? Hoy hemos explicado cómo funcionan las replays. En próximos capítulos volveremos a traer a invitados y hablaremos de otros temas. Como siempre, recordaros también que podéis enviar vuestras preguntas tanto a mi Twitter personal como al Twitter de CSGO de la Liga, arroba lvpscsgo. Gracias por ver un capítulo más. Nos vemos en el próximo, chicos. ¡Chao!